bienvenido nuevamente a tus programas favoritos o sobre tabios y radio como siempre trayendo a ustedes las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes una declaración reciente de Arcángel donde vemos que él dice su pensar sobre el Kiko el Crazy pero dice algo señor que es una realidad que directamente para usted que está mirando este video sea para la fanaticada algo que yo sé que a algunos no le gustarán pero es una realidad y qué pena que ver de que tenga que ser un extranjero tan grande como Arcángel que tenga que decirle la realidad al público señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando ustedes saben que se están celebrando los premios aquí a aquí en Cascana entonces siempre ya es una tradición aquí en República Dominicana y siempre vienen muchas estrellas de toda Latinoamérica en esta ocasión Arcángel está acá en el país en Cascana y vemos de que le hacen alguna pregunta ustedes saben que Arcángel es un tigre que es demasiado sincero y miren las declaraciones de Arcángel déjame para esto aquí y yo voy a dejar que ustedes vean el video de Arcángel déjame para esto aquí miren las declaraciones de Arcángel y yo continúo hablando ahora Kiko el Crazy no es un artista nuevo Kiko el Crazy lleva mucho tiempo esperando que su propia gente le dé una oportunidad pero para mí me gustaba mucho más la música que él hacía antes cuando nadie le hacía caso Kiko el Crazy se tuvo que poner a hacer la loquera que hace todo el mundo para que le hicieran caso Kiko el Crazy es mi amigo personal yo lo quiero mucho hablo con él por la mañana es un artista súper talentoso que lástima tuvo que pasar por todo este proceso para que le hicieran caso ese es Kiko Kiko es tremendo ser humano es un hombre un varón eso es lo que importa aparte de un buen artista la sociedad necesita buenos seres humanos y nos estamos olvidando de eso y hay que atacar eso porque ese tipo se merecía una oportunidad de hace mucho tiempo y ustedes nunca se la dieron cuando Arcángel se refiere a ustedes nunca se la dieron a ustedes los fanáticos a los que consumen la música que Kiko el Crazy Real es un súper artista pero qué pasa mientras él hacía disco bacano nadie lo apoyaba escuchen aquí lo que dice Arcángel miren bien que yo creo que Arcángel Guillao se la dejó caer el alfa aquí escuchen bien bienvenido a la pública dominicana es como que coño me molesto con esta nada de piña el talento que él tiene disculpa entonces tú crees que para poder pegarse hay que hacer lo que él está haciendo porque la música buena no se ve ustedes no van a meterle un problema pero con todo respeto yo les voy a responder su mercado es así el que canta bien y hace música buena ustedes lo apoyan al que viene de afuera al de aquí no le hacen caso triste realidad de mi país de ustedes los fanáticos a los tigres que hacen buena música que ustedes no lo apoyan pero a los extranjeros sí con la música que ustedes apoyan y ustedes saben lo altita que hay por ahí que tienen un talento de pinga y no lo apoyan el público no lo apoyan que nosotros los medios lo apoyemos es una lástima siguen escuchando perdón pero es cierto es la verdad a mí me duele mucho porque yo he conocido personas muy talentosas por la capacidad de llevar el nombre de la república dominicana por todo lo alto y ustedes no le hacen caso la capacidad de llevar el nombre de la república dominicana por todo lo alto y ustedes no le hacen caso yo he conocido artista aquí que tiene la capacidad de llevar la república dominicana por todo lo alto y ustedes no le hacen caso ¿qué quiso dejar dicho Arcángel con eso? porque fíjense que de la forma que 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 habló lo que quiso dejar dicho como que dice según lo que yo creo de que artista bueno no le hacen caso artista con la calidad pero si le hacen caso a los que hacen música desechable para que ustedes me entiendan pero fíjense que él lo dice como en el tono de cuando el alfa dice la república dominicana en alto fíjense el gesto que Arcángel hace por la capacidad de llevar el nombre de la república dominicana por todo lo alto la república dominicana por todo lo alto ¿qué dice así? la república dominicana por todo lo alto me deja saber en la caja de los comentarios a ver si yo estoy confundido porque yo puedo hacer o tal vez ustedes crean que yo me confunda pero no déjenme saber ahí le tiró su puñita al alfa o simplemente una confusión me deja saber en la caja de los comentarios vamos a seguir mirando y ustedes no le hacen caso lo quiero mucho ¿cómo te sientes en la república dominicana siendo parte del premio Esqueda? diga ¿cómo te sientes aquí siendo parte de esta premio Esqueda? siempre porque todos los géneros necesitan de los nuevos talentos para seguir siendo vigentes si no existen los nuevos talentos la música los géneros musicales mueren al igual que sus exponentes ¿y si se hagan musicalmente musicalmente ¿qué está haciendo el cambio? música yo hago lo que yo sé hacer yo hago lo que genuinamente a mí me sale mi proceso creativo comienza desde que yo abro los ojos yo creo desde que abro los ojos yo estoy en constante movimiento bueno ahí estoy escuchando las declaraciones de Arcángel donde él expresa el talento que tiene Kiko el Crazy pero también deja claro que Kiko el Crazy tuvo que dejar de ser música buena para hacer música desechable porque lamentablemente el público dominicano no lo quiso apoyar y así como Kiko el Crazy hay muchos ejemplos por ahí que está al tigre que hace música de calidad y ustedes no lo apoyan y ustedes pueden entrar a mi página y ustedes lo encuentran un trozo tigre duro con calidad así como es Arcángel pero ustedes no lo apoyan porque al público de aquí le gusta la música desechable y él lo dice Arcángel el mercado es así pero si apoyan al de fuera baila Maluma baila Lunay esos tigres sí al de fuera y al dominicano no hay muchísimo por ahí durísimo muchísimo nuevos talentos y tigres que ya tienen su tiempo y se están forzando que van a tener que hacer lo mismo que hizo Kiko el Crazy hacer música desechable y pensar en el dinero y en colocar la vaina porque lamentablemente aquí en República Dominicana el público no consume Malví debería ser un artista internacional de aquí Guadalajara Malví RS de Esencia LR un nuevo talento que se llama Bicom Blin que durísimo Bicom Blin hay muchísimo Frankelia en sí que canta romántico el mismo Brass 357 que es un talentazo pero ustedes no apoyan al Bram y el Bram va a tener que hacer el modo para que ustedes lo apoyen igual así como está haciendo Kiko o vainas repetidas ese chable porque usted no apoya la buena música y qué bueno que sea un artista como acá en el que se lo diga normal es lamentable pero es la triste realidad y las pruebas están ahí las pruebas están ahí otro que durísimo que debería tener otra posición Daimon la mafia o sea hay muchos también muchísimo nuevo talento hay un chamaquito que se llama Tío Locasero que era el que le escribía lírico en la casa que ese carajito es una joya es una joya pero ustedes no la apoyan ustedes no la apoyan porque él hace música no desechable música con calidad para ser internacional y como él hay muchos por ahí así que si usted quiere que esto cambie comienza usted que está viendo este video por apoyar los buenos talentos vaya ahora mismo a mi Instagram denle ahí en la caja en los comentarios el primer mensaje que yo te dejo fijo ahí y dale un checkerado que tú vas a ver parte de nuevos talentos vamos a comenzar a hacer cambios porque da vergüenza es me dice el clan realmente cada falante que esté mirando este video tiene que tomar conciencia real es decir bueno pero si vamos a apoyar la buena música de fuera vamos a apoyar la buena música RD para que en el mundo no se esté vendiendo como que RD nada más se hace música desechable vamos a hacer la cosa bien cuento con ustedes dale ahí en la caja en los comentarios que el link que te va a mandar directamente para allá y también no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal oficial del Patrón RD y disfrute este éxito titulado quiero beber remis en colaboración de John Meryl Meloso y Tommy Titerito apoya a lo bueno apoya al Patrón RD ¿Qué?